Yo no conocía a doña Sandra durante todo el periodo en que ella fue la primera dama de gobierno y después solo escuchaba de ella por la prensa, pero después cuando principió este nuevo periodo electoral tuve la oportunidad de conocerla, ella me visitó acá y realmente me quedé sorprendido de la calidad de persona que es, de los conocimientos de gobierno que tiene y de su amplio conocimiento de lo que hoy en día se llama la Guatemala profunda conocimiento sobre el país, su preparación en temas de administración pública total que nos hemos reunido varias veces y he de decirlo claramente que si yo le dije cuente conmigo en lo que yo la pueda asesorar y apoyar lo que si no acepto y no acepto es ningún cargo de gobierno ningún nombramiento como funcionario público y menos un salario o un pago eso si no lo acepto no, él no ha venido todavía es el candidato, no me visitó, pero parece que tiene intención de hablar conmigo yo a él si no lo conozco, me pareció que habló muy bien, que es un hombre que maneja muy bien la cámara y todo no he hablado de él en lo profundo los demás venían a ofrecerme yo una vez en un puesto de vicepresidente uno me dijo yo le doy mi lugar, vaya usted primero dije no, eso si no y con Sandra fue diferente la plática ella vino y le dije yo a usted después de hablar me da la impresión que es una gente que si desea pelear por Guatemala de candidato o lo que sea y me dice mire, podríamos hablar del tema migrantes cómo podríamos enfrentar el problema de migrantes para reducir la presión que existe entre las dos naciones yo le digo véngase e invito a tres o cuatro o cinco profesores más cercanos al tema para que entre todos le demos una explicación de cómo lo vemos nosotros si viene Sandra y me dice qué piensa usted de cómo vamos a pagar la deuda porque un programa un problema el problema más serio que deben de responder los candidatos hoy en día es van a aceptar un nuevo presupuesto que este congreso proponga está en este nuevo presupuesto una forma de pago de la deuda van a seguir gobernando con créditos y créditos y préstamos vamos a seguir prestando para poder gobernar eso no puede ser entonces entonces con quien venga hablamos del tema Gigi Morales ojalá que venga a tomar café bienvenido pero yo no voy a decir ni por quién voto ni por quién voté porque en ese momento estaría ya participando en la campaña electoral y en eso sí no me meto es que fíjese que yo no sé eso sí no hablamos cómo piensa ella dice que quiere conseguir a la gente notable porque ha habido solo revisemos los gobiernos anteriores y hoy sí me quedaba con la boca abierta yo recuerdo haber estado en la elección de Álvaro Arzú en la de Jorge Serrano Elías en todo y siempre anunciaban tendremos un gabinete de lujo de notables de Guatemala y hoy decía puch y ese es notable es que saben que es lo malo con el tiempo y con haber sido usted profe que si sabe quién es quién más o menos y ese será entonces yo decía uy a este lo declararon notable pero cuando fue mi alumno no mostró nada de notable ese raspó y empujadito fue saliendo y se graduó yo nunca he visto un gobierno de notables pero todos dicen me acuerdo cuando Jorge Serrano también creo que lo dijo Álvaro Arzú dijo tendremos un gabinete de lujo fue ese gabinete de lujo los que han llegado ahora que hubiera lo peor había sido que Otto Pérez se hubiera dicho tendré un gabinete de lujo porque ahí ni el presidente era de lujo pues no nos engañemos ¿verdad? entonces digo yo los gabinetes son los cuates son los compromisos que han adquirido Publi News lo más importante de las noticias un diario internacional de Metro y del grupo Emisoras Unidas en la ciudad de México y del grupo en la ciudad de México